Música Fijaros lo limpio que va el coche Nada más empezar la carrera, esto es una carrera de locos Una carrera de locos, se acaba la carretera Campo a través, una locura Prácticamente todo se rompe Menos los árboles, cuidado con los árboles Las casas evidentemente Que locura, sin carretera Cuidado, hay que pasar eso si por los puntos De control Es una auténtica locura No hay reglas Además El efecto barro Que va cogiendo el coche también Bastante bonito la madera ahí Las amapolas del campo Los neumáticos marrones Uh, la furboleta la ha venido justo al pelo Vamos a ver De locos Uff, esa casa me vino justa Seguimos ahí Uff, las vallas Es una locura, es una locura Es una locura Ahí no se ve nada Vamos a poneros Para que veáis Desde donde yo conduzco Camaras de juego Esta es la cama de juego Si, atravesamos algún campo Travesamos algo Una locura Una tienda locura Ahí estamos No se ve absolutamente nada Vete a buscar el punto de encuentro Ah, está conduciendo Uy, al árbol Pantelador Vaya locura Carrera de locos Esta versión De Forza Horizon Una carrera De locos Ya os digo Voy a ver como se llama Este tipo de carrera Es una carrera de locos, eh Completamente Pero mola Carrera de locos Pero mola Vamos a ver Como se llama esta prueba Sports Cars No, esto es el evento El primer campeonato En el que participas El primero que ganas Ya sabía yo Que tenías algo especial A ver cuánto puedes alargar Esta idílica racha Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Estamos aquí, ¿no? Claro Claro Para que la razón No le va a gustar Bueno, bueno Habéis visto esta carrita De locos Completamente De locos Chicos D.M.A.N. Andrés Forza Horizon 2 Uy, este juego Está dando mucho juego, eh Está dando mucho juego Gracias por ver el video Gracias.